Y el australopitecus del PSOE, Óscar Puente la volvió a liar, con unas palabras en redes sociales respondiendo al periodista Vito Quiles, que sin duda le convierte en uno de los energúmenos más grandes que han pasado jamás por un gobierno. Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda, ese no es mi coche, ni oficial ni particular, y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial, voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Con todos ustedes la regeneración democrática socialista más digna de la mafia siciliana, que a buen seguro azuzan ahora para que no se hable ni de la corrupción de Begoña Gómez, la del hermano de Sánchez o la exoneración de la corrupta de los seres Magdalena Álvarez. Unas amenazas y unos encubrimientos que por supuestísimo no preocupan a titiriteos como el Gran Guayomi, que tiene otras preocupaciones, claro está. Yo estoy a favor, por ejemplo, ahora que dicen, ¿quién me encadenas la prensa libre? ¿Cuál es la prensa libre? ¿La que da a mí la salvación? ¿Y los demás qué es? Porque yo, por ejemplo, yo estoy a favor de que las penas por difamación, por supuesto que se acentúen y que se castiguen con severidad. Bueno, y luego encima hay un informe de la UECO que dice que llevan dos años y que no han encontrado. ¿Pero por qué la llevan investigando dos años? Están verdaderamente nerviosos y son capaces de absolutamente todo, contra Vox o contra cualquiera que disienta, al punto de decir tonterías como estas de Antonio Maestre sobre los votantes de Albice. Las derechas, populistas de extrema derecha, como se quiera denominar, suelen ser hombres y jóvenes, porque suelen tener un problema con las nuevas dinámicas de interacción social, sobre todo a raíz de la causa del feminismo. Tienen problemas para relacionarse con las mujeres con las nuevas dinámicas sociales que existen y sienten una especie de frustración por esa nueva manera de relacionarse que antes no hacían de otra manera. Entonces sufren frustración y esa contrarreacción machista hace que estos partidos se nutran de ese ejercicio en los años. Lo de Antoñito ya es de juzgado de guardia, como lo es lo de la Dalí de la desinformación Ana Pastor, que llega a negar ahora incluso que el presidente norteamericano Biden apareciera desorientado hace unos días con Meloni. Estos son los que llevan enterrando a Vox años y años, pero los de Santiago Abascal siguen resistiendo las encuestas en valores similares a los de las últimas elecciones generales. Incluso con la inclusión en las mismas desacabó la fiesta. Pero nada, que esta gentuza y la gentuza del Partido Popular sigue empeñada en hacer desaparecer al Partido Verde. Yo creo que ahora los españoles tienen que darse cuenta que para echar a Sánchez de la Moncloa hay que unir el voto en torno al Partido Popular. Nosotros vamos a resistir contra todos aquellos que emiten certificados de defunción de Vox permanentemente, contra todos aquellos que trabajan todos los días y a todas horas para que Vox desaparezca, pero Vox no va a desaparecer, porque lo que nosotros defendemos solo lo defendemos nosotros. No aprenderán nunca en el Partido Azul mientras sigan pudiendo engañar a sus votantes, a los que estafaron en esta última campaña electoral con un supuesto acercamiento a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, a la que por supuestísimo nunca se acercaron, como no lo hicieron con el presidente argentino Javier Milley, que sigue poniendo a bailar a la sexta con sus buenos resultados económicos que pretenden contrarrestar con tweets de este estilo. Más del 55% de los argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza y casi uno de cada cinco en la indigencia. Y por supuestísimo, según la sexta, la culpa es de Milley, de Vox y de la ultraderecha reaccionaria. Toman por idiotas absolutos a su audiencia, como hace el Partido Popular con sus votantes, abriéndose, nunca mejor dicho, una vez más a pactar el Consejo General del Poder Judicial con la secta socialista. Más socialista y más secta que nunca. Y por eso soy patriota de partido por encima de cualquier otra patria. Mi patria es el PSOE porque es mi elección personal. Por eso soy socialista. De locos como la ley de medios que quiere imponer el golpista de la Moncloa, Pedro Sánchez, manipulando la ley aprobada también, aunque no se diga, por el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Algo que por supuesto encantará al único diputado de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que este fin de semana se hacía la víctima por recibir un supuesto ataque en su casa, con bolas de papel mojado. Cuanto menos curioso lo de este tipo, que seguro que apoya las manifestaciones en Francia contra el resultado democrático salido de las urnas, por el auge de la supuesta ultraderecha encabezada por Marine Le Pen. Manifestaciones que apoyaba también el futbolista Kylian Mbappé, que mejoraría en dedicarse a jugar al fútbol, como le daba a entender el vicepresidente de Castilla y León y líder de la región, Juan García Gallardo. Yo estoy en contra de que privilegiados, alejados de la realidad, den lecciones morales a la gente corriente que quiere seguridad en sus pueblos y barrios. Europa no tiene un problema de falta de diversidad, sino de inmigración masiva y descontrolada. Y los jóvenes lo saben. Mejor dicho imposible, y es que manda narices que esta gente se ponga a dar lecciones al camarero que trabaja 12 horas, no llega a fin de mes, se encuentra con su barrio convertido en un estercolero multicultural y encima, tiene que ver a locos como estos por las calles. Eso en Francia, mientras en España seguimos disfrutando, entre comillas, de jovenlandeses plátano en mano en Cataluña y en Canarias, donde los de siempre volvían a ser protagonistas, por desgracia. Camino hacia arriba, como ando, me viene a atacar una persona de frente, siento que ya me viene a atacar una persona de frente, como si a mí, pues cuando me vengo a golpear y me he agarrado por otra, me tiré en el suelo, me voy a darme pasadas, me quedarme, me tengo que levantarme, me voy a dar las vueltas en la cara, hasta que ya no se perdió el conocimiento, tío. Me da tremenda vergüenza el contar esto, decir esto, pero siento que no voy a hacer nada y siento que va a quedar impune el castigo contra una persona que sinceramente trae, como bajo mi opinión, trae el gobierno, la mantienen con nuestro dinero y nos vienen a agredir a nosotros, nuestras propias casas. La agresión, pues, yo la verdad que tenía miedo, tenía temor y quiero contar mi historia de lo que me ha pasado. El 7 de mayo, sobre la 1 de la mañana, un chico me agredí, me metió pastillas en las bebidas y cuando me vine a dar cuenta tenía los pantalones bajados y el miembro fuera. Se siguen sucediendo agresiones de todo tipo a lo largo y ancho de España, al mismo tiempo que los iPhones misteriosamente siguen migrando hacia tierras africanas tras ser robados. Pero, eh, no te quejes si no seas de ultraderecha, ni cuando veas este gráfico del total de marroquíes en España y el ínfimo porcentaje de ellos que cotizan a la seguridad social. En Cataluña viven 7.770.000 personas. 1.271.000 son extranjeros. Pues bien, ese 16% de la población comete el 49% de los delitos. Y ese 49% que cometen delitos, el 61% son marroquíes. No diré nada más. Por supuestísimo, esto no preocupa a las feministas empoderadas, que siguen disfrutando de la multiculturalidad con bailecitos y con telepredicadoras como estas. Soy Lucía Aisha, tengo 25 años y, bueno, soy de Colombia. Soy trabajadora social y estoy bastante especializada en el tema de las migraciones y principalmente en la islamofobia. ¿Por qué la islamofobia? Porque como personas musulmanas que viven en contextos no islámicos mayoritariamente, creo que es muy importante que seamos conciencias de cuál es nuestro papel a la hora de promover el islam. Una telepredicadora que, por supuesto, apoyará el Día del Cordero en el que los seres de luz desangran a miles de estos animales, con la felicitación incluida de la izquierda animalista y feminista del PSOE, cuyo nivel es este. Cuando hay una cuota de género en unas oposiciones de policía de mínimo mujeres y tú y yo sacamos la misma nota a ti por tener entre piernas sexo femenino, te pone a ti... ¿Eso no es un privilegio a ti? ¿Cómo que qué privilegio? Pues si no hay mujeres, habrá que incentivar a que haya mujeres. Pero no al revés, claro. Porque hay ya demasiado, porque hay muchos hombres. Son el perfecto reflejo de sus representantes, como Irene Montero y Isa Serra, que ya andan por Bruselas pregándose la vida padre. A ver, este es nuestro primer viaje a Bruselas y nuestros primeros días de trabajo. Isa, ¿qué? Ayer cogimos un vuelo que lo llaman el vuelo de la muerte, nos levantamos a las 3 y media de la mañana y trabajamos hasta aproximadamente las 8 de la tarde. Hoy ya tenemos un poco mejor cara. Sí, hoy ya hemos dormido. Hemos dormido. Siete gritas. Aunque aquí a las 5 es de día. A las 5 es de día. ¿Tú has bajado las persianas? Pues al de salón. No, no las he bajado. Yo tampoco, a las 5 despierta. A ver, otra cosa bonita que tiene la meditancia es que tú vienes, por ejemplo, a Palma y la gente sabe que te vuelves a casa sin cenar y entonces te traen unos bocadillos de sobrasada. Y que eres vegetariana o vegana, pues también te traen un bocadillo de aguacate. Parece que hablen para niñas de 2 años, como la también feminista Carla Galeote, que por fin, como buena empoderada, ha asumido que gatos y vinos son su destino, como también lo ha hecho esta otra mujer de la que informaba el panfleto ABC. La mujer casada con un muñeco de trapo y con 3 hijos explica el día a día en su casa. Es igual que el de otras familias. Hace unos años a todas estas chaladas las metían en un manicomio. Hoy los tiempos han cambiado para mal y se les da un micrófono, como sucede con Samantha Hudson. Creo que la disidencia del género lo que tiene que hacer es enfadar y todo el rato cuestionarse lo que se está estableciendo, lo que se ha establecido y lo que se va a establecer. ¿Por qué tendría que especificar mi género en el DNI? Es que no tiene sentido que más haya sesión. Amor, quemad vuestros DNIs. Exacto. Si la gente migrante no tiene uno, nosotras tampoco deberíamos tenerlo. Aunque se quede todo el suelo, quiero besarte y dormirme a tu lado, pero si la pista me gusta demasiado.